El Batallón de Ingenieros Pedronel Ospina cuenta con un nuevo comandante, se trata del Teniente Coronel Carlos Javier Acevedo Ramos, proveniente del Departamento de Arauca, quien recibió el cargo de manos del Coronel Wilmar Corredor Villamizar. Llegué aquí con muchas expectativas, el trabajo con la comunidad, con los problemas que se presentan sobre todo por las partes ambientales y desastres, por la parte de invierno, y lo principal es combatir todo, foco de violencia, sean bandas criminales, sean grupos subversivos al margen de la ley, vamos a seguir imponiendo aquí las normas, no podemos dejarnos presionar por aquellas bandas que se encuentran extorsionadas. Que se encuentran intimidando a la población civil. Durante los dos años en los que estuvo al frente del batallón el Coronel Corredor Villamizar, promovió el trabajo social en conjunto con entes gubernamentales y la comunidad en general. Hoy cuando entrega su cargo es consciente de los grandes retos que implican estar en él. Estoy muy agradecido con la alcaldía municipal, con el consejo municipal, con todos los vellanitas, por la colaboración que me prestaron durante este año y medio al mando de mi batallón de ingenieros número 4, general Pedro Nero Espina. El batallón como tal, pues todos sabemos, hace parte de Bello, es de Bello y estoy muy agradecido con todos ustedes, con toda la comunidad en general, por los trabajos que llevamos a feliz término. Si no hubiera sido con el apoyo de los organismos de seguridad del estado, con las entidades gubernamentales y sobre todo con la alcaldía municipal de Bello y con todos los habitantes, pues no se hubieran llegado a un feliz término. Durante la ceremonia también fueron otorgadas las medallas del regimiento militar a la senadora Olga Suárez Mira y al teniente coronel Corredor Villamizar, como reconocimiento a la gestión de apoyo que brindan al batallón número 4 de ingenieros Pedro Nero Espina. Siento muy contenta, además que ya es por segunda vez que he tenido este honor. Cuando tuve la oportunidad de ser alcaldesa en el municipio de Bello 2004-2007, también tuve la fortuna de ser condecorada. Hoy nuevamente me hacen este honor, gracias a Dios y gracias al servicio que hemos prestado aquí directamente con el comando Pedro Nero Espina, el batallón Pedro Nero Espina. Desde mi alcaldía y hoy como senadora de la República, seguimos acompañando, seguimos sintiéndonos demasiado orgullosos y nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, porque aquí está sembrada y está el sello de toda una vida. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Carlos Muñoz, condecoró al teniente coronel Saliente con la orden Centenario de Bello, grado oro, por su destacada labor durante el tiempo que se desempeñó como comandante del batallón. Hoy tenemos el placer, el honor de acompañar la ceremonia de transmisión del mando, donde nos deja desafortunadamente mi coronel Quilman Corredor, comandante hasta hace pocos minutos de esta unidad táctica, batallón de ingenieros Pedro Nero Espina número 4, con quien tuvimos la oportunidad de compartir, de trabajar arduamente en esta municipalidad, producto de que en este municipio es la jurisdicción de nuestro batallón, muy querido, ya patrimonio de los Bellanitas, el batallón Ospina. Y fueron muchas las obras que se adelantaron conjuntas en estos 18 meses de gobierno mío que llevó al frente de esta alcaldía. El batallón número 4 de ingenieros Pedro Nero Espina, además de apoyar las problemáticas de orden público en diferentes municipios del departamento, también realiza labores sociales, priorizando en el área de atención y prevención de desastres.